Hola a todos. Hoy día, exploraremos 5 plantas medicinales que pueden ayudarnos a mejorar el sueño y combatir el insomnio. Un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo. Si alguna vez has tenido problemas para conciliar el sueño o despertarte descansado o descansada, este video es para ti. Así que relájate, toma asiento y descubre estas poderosas plantas medicinales. Estamos en el canal del León Verde. ¡Empecemos! El insomnio se caracteriza por dificultades para conciliar el sueño. Despertarse demasiado temprano en la mañana, todo ello afecta negativamente nuestro bienestar físico y mental. Es importante mencionar que el tener soluciones naturales y efectivas para mejorar el sueño y abordar el insomnio evitará efectos secundarios muy nocivos. Muchos medicamentos para dormir recetados pueden tener efectos secundarios adversos como somnolencia diurna, dificultad para concentrarse, dependencia o incluso riesgo de sobredosis. El abordar el insomnio de manera natural suele tener propiedades beneficiosas adicionales para la salud, como la reducción del estrés o la mejora del estado de ánimo. Al utilizar soluciones naturales estamos fomentando la capacidad inherente de nuestro cuerpo para regularse y sanarse. Las plantas medicinales que veremos hoy pueden cultivarse fácilmente en jardines o incluso en macetas en interiores, lo que permite tener un mayor control sobre tu salud reduciendo la dependencia a productos farmacéuticos costosos. ¡Mucho ojo! Consulta siempre con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento para asegurarse de que sea seguro y adecuado. Así podremos aprovechar de mejor manera el poder curativo de la naturaleza. Iniciemos con la valeriana. Conocida como la raíz calmante para el sueño, es popular por sus propiedades sedantes y ansiolíticas, que pueden ayudar a calmar la mente y relajar el cuerpo. Un meta-análisis publicado en Fitotherapy Research ha demostrado que la valeriana puede reducir la latencia del sueño en mayor efecto comparado con la administración de medicamentos. Y otro estudio ha demostrado que la valeriana tiene un efecto ansiolítico similar al del diazepam. La valeriana también tiene propiedades relajantes musculares que pueden ayudar a aliviar la tensión y promover la relajación. Puedes consumir la valeriana en infusiones o cápsulas. Ten en cuenta que la valeriana puede tardar un tiempo en surtir efecto, por lo que es recomendable tomarla de 30 a 60 minutos antes de acostarse para permitir que el cuerpo la absorba y comience a relajarse. La manzanilla. La hierba suave y relajante ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y los problemas digestivos. La manzanilla contiene compuestos bioactivos, como los flavonoides y terpenoides, que tienen efectos relajantes en el sistema nervioso. Estos compuestos interactúan con los receptores en el cerebro promoviendo la liberación de sustancias químicas que inducen la relajación y reducen la actividad del sistema nervioso central. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Psychopharmacology examinó los efectos de la manzanilla en la ansiedad y demostró que este ejerce efectos ansiolíticos y antidepresivos a través de su interacción con el sistema GABA-érgico encargado de regular la relajación en el sistema nervioso humano. La manzanilla también tiene la capacidad de relajar los músculos del tracto digestivo, lo que ayuda a aliviar los espasmos y calmar los dolores estomacales gracias a sus propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias. Un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews destaca que la disfunción del sistema digestivo puede interrumpir el sueño y el sueño insuficiente o la mala calidad puede agravar los problemas digestivos. Al consumir manzanilla antes de acostarte, puedes ayudar a aliviar el estrés y preparar tu cuerpo para un sueño reparador. Puedes disfrutar de una taza de té de manzanilla caliente antes de acostarte para aprovechar sus beneficios. Pasemos ahora a la pasiflora. También conocida como la flor de la pasión, es una planta medicinal conocida por su efecto tranquilizante. Puede ayudar a reducir la inquietud, la ansiedad y promover un sueño reparador. Al igual que la valeriana, estudios han demostrado que tiene un efecto ansiolítico similar al del diazepam. La pasiflora tiene propiedades sedantes y relajantes que pueden ayudar a calmar la mente y promover la relajación. Estos efectos se atribuyen a los compuestos activos presentes en la planta, como los flavonoides y los alcaloides. Los efectos sedantes y relajantes de la pasiflora pueden ayudar a calmar la mente y facilitar la transición hacia un estado de sueño más profundo. Puedes consumir la pasiflora en infusiones, extracto líquido o cápsulas. Está contraindicada para personas embarazadas o que toman medicamentos sedantes. Si quieres saber más sobre plantas medicinales, sus beneficios y usos, suscríbete al canal de León Verde y únete a esta gran comunidad. Siguiendo con nuestras plantas medicinales, no podemos olvidar a la lavanda. Además de su agradable aroma, la lavanda tiene propiedades relajantes y sedantes. El aroma de la lavanda puede ayudar a reducir la ansiedad y promover un ambiente propicio para el sueño. Un estudio publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine examinó los efectos de la aromaterapia con lavanda en mujeres posparto y encontró que la inhalación de aceite esencial de lavanda redujo significativamente los niveles de ansiedad y estrés. La aplicación tópica de aceite esencial de lavanda o su incorporación en baños de inmersión se ha asociado con la reducción de la ansiedad y la relajación muscular. Varios estudios han demostrado que la inhalación de aceite esencial de lavanda antes de acostarse puede mejorar la calidad del sueño, reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño y disminuir los despertares nocturnos. Es importante tener en cuenta que los efectos de la lavanda pueden variar de una persona a otra, y la forma de uso como la inhalación o la aplicación tópica puede influir en su efectividad. Finalmente, llegamos a la melisa. Melisa Usada para calmar los nervios y reducir la ansiedad, también conocida como toronquil o bálsamo de limón. La melisa contiene compuestos como los ácidos fenólicos y los flavonoides, que pueden ayudar a reducir la ansiedad y calmar los nervios, promoviendo así un sueño más profundo y reparador. Un estudio publicado en The Journal of Ethnopharmacology encontró que la administración de un extracto de melisa mejoró la calidad del sueño en adultos mayores con trastornos del sueño. La melisa puede influir en el sistema nervioso y en la modulación de neurotransmisores como la serotonina, que desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo y el bienestar emocional. Puedes consumirla en infusiones o suplementos. Está contraindicada en personas con hipotiroidismo, así que a tener mucho cuidado. Recuerda que cada persona es única, por lo que es importante encontrar la planta que mejor funcione para ti. Consulta con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier planta medicinal a tu rutina. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya brindado información valiosa sobre las plantas medicinales para mejorar el sueño y combatir el insomnio. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima.